Señora Claudia Noemí Rosenberg, juray por Dios y la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de presidente del Consejo Departamental de la Mujer Baja Género de la Municipalidad del Departamento Chilecito, para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Transitoria Municipal, sí, juro, si así vale ser, si Dios y el pueblo de Chilecito, o si no le mando. Prima, en acta respectiva de la Tribuna General de Gobierno, la señora Intendente Municipal, profesora Silvia del Valle Gaitana, y el señor vice-intendente municipal, contador Guillermo Aguilar.